Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Kimberly Te lo Cuenta y el día de hoy quiero hablar de ustedes sobre la sexualidad en los adolescentes. Es evidente que ahora que tenemos más confianza hablar de este tipo de temas, es mucho más cómodo, pero sin embargo, en los adolescentes todavía existe esta timidez por hablar de este tipo de temas y nos los confirmó Janet Sosa Torralba, que es investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. En una de sus conferencias de una mirada desde la psicología, nos habló que todavía se tienen prejuicios para hablar abiertamente de estos temas. Y es evidente, los adolescentes tienen este tipo de dudas porque más allá de lo que la información les da, que es pues ya establecida, ellos tienen dudas acerca de cómo es la dinámica con sus parejas. ¿A qué me refiero? Ellos tienen dudas desde su perspectiva de cómo ellos viven su sexualidad y quienes les dan esta educación sexual no saben responder este tipo de dudas. Por eso, Janet nos comentó que es muy importante que abramos más espacios para que los adolescentes puedan expresar sus dudas para que puedan vivir de forma más cómoda su sexualidad. Díganme, ¿qué opinan de este tema? No se olviden de comentar aquí en los comentarios y nos siguen en las redes de Al Momento.